No vivir contigo y si no vuelves, para mí es un castigo y solo quiero tenerte el corazón. Y solo quiero vivir, sentirme cerca y si no vuelves, para mí es un problema y solo quiero tenerte el corazón. Y solo quiero tenerte el corazón. Y solo quiero tenerte el corazón. Y por ti voy y si no vuelves, para mí es un castigo y solo quiero, perderte y no perderte el corazón. Y solo quiero, baby, sentirte cerca y si no vuelves, para mí es un problema y solo quiero, perderte y no perderte el corazón. Móveles, we did it again, reza music, de la ocasión falta. Móveles, we did it again.